Hombre que los hombres, que los hombres son el diablo Ay, dicen todas las mujeres, que los hombres, que los hombres son el diablo Dicen todas las mujeres, ay, pero siempre andan deseando Que el demonio se las lleve, carajo, pero siempre andan deseando Que el demonio se las lleve, ay yo las quiero, yo las quiero, yo las quiero A toditas las mujeres, no sé por qué no me quieren, si por ellas yo me muero No sé por qué no me quieren mi vida, si por ellas yo me muero Ay, en mi casa, en mi casa tengo un libro Que enseña diez mil deberes, y ni con él he podido Comprender a las mujeres, y ni con él he podido Comprender a las mujeres Ay, este verso, este verso no me falla Me librarán del matrimonio, porque con una papaya Engañaron al demonio, porque con una papaya Engañaron al demonio Ay, de noche, de noche rezo un secreto Que lo hice en los siete viernes, para ver si las mujeres Se apiadaste en mi tormento Para ver si las mujeres Se apiadaste en mi tormento Me librarán del mama Que se apiadaste en mi tormento Que se apiadaste en mi tormento Música Ay este son, este son parranderito Por la música y la letra Parece de Bolañito Y es del canto Arte Fonseca Ay, parece de Bolañito Y es del canto Arte Fonseca Si alguna, si alguna mujer me mira Y me dice yo te quiero Si alguna, si alguna mujer me mira Y me dice yo te quiero Pongo la mano en la Biblia Y le juro amor sincero Pongo la mano en la Biblia Y le juro amor sincero Chinita Música 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 Música